Las instalaciones de la Universidad Regional de la Amazonía, Iquiam, que en lengua shuar significa selva, previa a su inauguración, fueron recorridas por el vicepresidente Jorge Glass, quien estuvo acompañado de las autoridades de este centro de estudios. Son los primeros 3.000 metros cuadrados de infraestructura, menos del 10% de los 40.000 metros cuadrados de construcción que prevé desarrollar el gobierno nacional a los pies del bosque protector Colomso, que dispone de 93.000 hectáreas de extensión. En Iquiam tendremos la facilidad de disponer de un laboratorio viviente. Sintámonos orgullosos y privilegiados, aprovechándola al 100%. Y desde esa perspectiva, mirar a la ciencia en todas sus dimensiones y posibilidades en favor del Ecuador, en favor de la humanidad. Porque Iquiam es conocimiento, innovación, creatividad, desarrollo, sostenibilidad y soberanía, destacó el ministro de Talento Humano. Debemos estudiar nuestra fauna, nuestra flora, para comprender aquella gran obra de ingeniería que es la naturaleza. Y es el resultado de un trabajo que da cabida al desarrollo de cuatro universidades. Iquiam se une así a Yachay, la UNAE y UNARTES. Este día será parte de la historia luminosa de la Amazonía ecuatoriana para todo el mundo. Y ustedes, 150 alumnos que provienen de 37 ciudades de todo el país, ahora son parte de la historia. Felicitaciones nuevamente. La inauguración concluyó con un festival artístico y cultural en homenaje a la comunidad de Muyuna, a los estudiantes y docentes de Iquiam, y por el inicio de una nueva era del conocimiento y talento humano. En Tena, provincia del Napo, con Javier Salazar y Bayron Espinosa. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.